Joder, comprarse un caballo para que te lleve el bolso, solo para eso, que no te gusten los caballos, que no te guste cabalgar, pero aún así te compras un pura sangre, uno bueno, para que te lleve una mariconera, una cosa en la que solo te cabe el DNI, o una peseta, incluso comprarte el bolso para que te lo lleve el caballo que has comprado para que te lleve el bolso, ¿sabes? Un expendio. Además está mal pintado el caballo. Las patas, que está caminando como un oso el caballo, está caminando como un plantígrado, que parece que se esté despegando la carnecita de la ingle, ¿sabes? Está como haciendo así el caballo aquí. Ya sé que no lo habéis pintado vosotros, pero está mal, está muy mal.